Cuéntenos de este lanzamiento que pues, usted nunca nos queda mal y siempre presenta a grandes artistas. Fíjate que yo creo que esa no va a ser la excepción. Estefania tiene sangre de artista, su abuelito fue excelente, primera voz de los tres haces, del trío de los santos, Rolando, su tía, también no canta más las rancheras, ya le dije que ya le estoy llegando al precio para que me venda su carta y poderle empezar a trabajar con ella. Y ella pues, ella va a echar todo el próximo sábado. El escenario está, ¿me entiendes? Con mi hijado también, mira, ya está haciendo novelas, y ella fue, ya hizo cosas. Vente para acá, pues, ella también empezó conmigo, y es mi hijado, es uno de los consentidos, y todo ya está, va a sacar su disco también, o sea, hablar de Barraza, ya lo conocen en los pasillos de Televisa, y así quiero que conozcan también a Estefania en un futuro. Y a la tía, pues, es una tía contenta, ¿no? Y le enseña los secretos que ella aprendió en primera vez. Ángel, ¿qué recuerdas del Festival del Mariachi? ¿Cuál es el que más recuerdas con mayor cariño? Hijo, yo recuerdo, pues, la primera vez cuando fui, así que como ocho años, nueve años, más o menos. Fue un recuerdo padrísimo, y alternamos con diferentes artistas internacionales. Bueno, pues, me sé muy bonito también. Estefania, ¿qué tan importante es una plataforma como el Festival del Mariachi para un lanzamiento? No, pues, es lo máximo, la verdad es que estoy muy emocionada e entusiasmada, y espero dar lo mejor de mí, y los espero con mucho gusto ese 30 de enero, este sábado. ¿La importancia del Festival del Mariachi? Uy, pues, la mejor, porque ahora sí que yo vengo desde mi abuelo, que Garibaldi hizo sus primeros restaurantes, el Tlaquepaque, entonces eso es desde niña, yo nací con el Mariachi. Don Chucho, pues, es mejor insistir que pasarnos la fecha, nuevamente la fecha del Mariachi. El sábado 30, todos los esperamos en el mejor escenario de México, el Teatro Ferrocarrilero. Acuérdense que es la fiesta de México, es la fiesta del Mariachi, y el Mariachi es parte de la esencia de México. Así como la tortilla, como el pulque, como el tequila, así es de que no te rajes Jalisco, Lázaro Muñiz, que va a estar dirigiendo como siempre, Lorenzo Monteclaro, Alejandro Rábalos, Arle Pacheco, Humberto Cravioto, Mingo de Acapulco, Andrés del Castillo, Estefany, Luis Ángel Barrasa, todos, así es de que podemos unificarnos y todos gritaremos al nombre del primero, ¡Viva México y viva el Mariachi! Pues la cita, ahí está, muchas gracias.